Jarochita, te vuelves a ver las caras con Isis ahora en terreno independiente, ya que estamos volviendo a la normalidad, pues puede ya darse ese duelo que la gente está esperando. Sí, así es, bueno pues ya después de tanto tiempo otra vez me la vuelvo a encontrar, este, ¿qué te puedo decir? La gente siempre lo ha pedido y pues nada más estamos en espera de que la señorita acepte o firme. Ella declara que es más ruda que tú, un duelo de rudas. Entonces, estaría muy bien, ella tiene su temperamento, lo reconozco, es una buena luchadora, como siempre lo he dicho, pero bueno, arriba del ring se ve y yo creo que en los enfrentamientos que hemos tenido se ha notado la superioridad que ha tenido Jarochita ante Reina Isis, pero no me confío y yo sé que pronto va a llegar ese máscara contra máscara. Algo que la gente quiere de Jarochita, un triunfo que la posicione, aparte de sus campeonatos nacionales. Así es, solamente me falta ganar ya una máscara y voy por esa, a mí me interesa Reina Isis y más adelante también puedo buscar cabelleras, voy por lo grande y también quiero la cabellera de Dallas.